Hola que tal queridos amigos de Play, nos encontramos en el complejo cultural universitario en el teatro y estamos a punto de presenciar el inicio de esta gran obra, una familia de 10 que después de haber estado en la pantalla en la televisión ahora la traen como obra de teatro con un elenco magnífico. Vamos a ver que sorpresa nos tiene Jorge Ortiz de Piedra en este gran estreno. Después de 7 años de ausencia la serie cómica La Familia de 10 está de regreso, ahora da un salto de la pantalla chica a los escenarios teatrales. En esta ocasión la obra que está de gira por toda la república se presentó con gran éxito en la ciudad de Puebla llenando de risas y aplausos a los asistentes que abarrotaron el teatro del complejo cultural universitario por casi dos horas. ¿A quién le dijiste subdesarrollado al maestro de la sección 22 de la CENTE? Mejor de que van a inventar al monstruo de la revolución, ¡NACA! ¡Ay, por lo menos yo, sin trabajo! Pues claro, pero mi matras mea siempre tiene que trabajar. Lo malo es el mareo. Bueno, tu mamá es un recorriente y lleva mareadas cinco sexenios, no puede ser. Se empezó a marear con el pelón de las orejotas, siguió mareándose con el del error de diciembre, el cerillo ese. Luego se mareó con el de las botas, luego con el del trabajo y los ojos sin trabajo a medio país. Yo se estaba mareando con el escopete, ¡ya me piensas, te escopete con tu flojera! ¡Compréndeme! Es por la secuela. ¿La secuela es una enfermedad nueva? No, secuela, secuela juventud. ¡Ay, por oro! La familia de diez. Es la historia de Plácido López, un pobre contador con un raquítico sueldo, quien tratará de sacar adelante a diez integrantes de su familia que viven en su pequeño departamento. No sabemos quién es, no puedes dejar pasar extraños a la casa. Esta sí es una asesina serial. Da miedo su cara. ¡Ay, Dios! Véle las secas, si así están las secas es como estarán las axilas. Dios mío. Sácala de aquí, a lo mejor en la mataviejita. La mataviejita, bienvenida, te tengo un viejo al patetero. Esta obra está dirigida a todos los segmentos del público, ya que sus personajes son variados, tanto en edades, características y personalidades, por lo que cualquier persona puede identificarse con ellos. Desde el adolescente precoz y rebelde, hasta el abuelo simpático y metiche, pasando por la pareja juvenil de recién casados o la pareja madura de los protagonistas. ¿Qué da a ti esto a su mamá? Me dijo la cosa como trepadero a mamacho, ¿tú crees? Sí, te lo creo, hijo. Me volvió a tu mandado. Me dio, me atorondré a lo inmedio y lo quieres, hombre. Nunca te fijes lo que haces, hijo. Por Dios. No te preocupes, ahorita yo te doy un pasajito. No, 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 no. ¿Qué fue eso? El saco. ¿Qué? El saco, se me rompió el saco. Ya me empezaron a llorar los ojitos. Agarra una silla y decir, agarra, agarra una, agarra una. ¿Qué? ¿No hay más sillas? Sí, ahí lo hay, ¿tú crees? Pues acá, la otra, acá tengo esta. Ponle frente de mí y quiero hablar contigo. Sí. Vamos a hablar de hombre a hombre. Bueno, más bien de hombre, de la pelatina, de la pelatina. Y bueno, después de estas dos horas de una gran obra, la gente estuvo súper emocionada, salieron muy contentos, muy felices, porque era de verdad lo que esperaban y ver a este gran elenco en vivo y a todo color, de verdad, te deja un buen sabor de boca. Así que esto fue todo, espero para todos ustedes que haya sido muy, muy divertido. Yo soy Sara Izabala y nos vemos para la próxima.